hola qué tal amigos un gusto saludarlos nuevamente bienvenidos a mi canal este en esta ocasión les quiero enseñar a hacer una receta fácil rápida sencilla y económica bueno yo voy a hacer esta receta porque acabo de terminar de trabajar y ya tengo mucha hambre entonces voy a hacer algo sencillo y rápido y además muy económico bueno este antes que nada pues los invito a que se suscriban a mi canal que le den like en mis vídeos si les gustan que compartan por favor y bueno vamos a vamos a comenzar bueno pues tenemos aquí este tres puertos de salchicha de salchicha de la que ustedes quieran de su preferencia y tenemos dos cebollas y tenemos una lata de chiles chipotles que es lo que le vamos a poner bueno vamos a empezar picando nuestras salchichas en trocitos si esta receta fíjense que me estaba receta me la pasó me la enseñó una amiga de guerrero cuando estábamos jóvenes trabajábamos juntas en una cocina y este y cocinábamos a veces en su casa y entonces este ella me enseñó a hacer esta receta y me gustó mucho me gustó el sabor de las salchichas así con con este con chipotle y solo las hago cuando este cuando cuando pues ya es algo de carrera es como hago estas estas salchichas estas salchichas porque esta comida no le gusta mucho a mi esposo porque es las salchichas no le gustan pero a mí si mi mamá nos nos hacía las salchichas con con este las partía a la mitad y luego las capeaba y nos las daba en salsa verde y así yo solamente sabía comerlas así o con huevo y este y me gustaban así en salsa verde me gustaban mucho así capeadas más adelante les voy a enseñar a hacerlas pero ahorita con el hambre que tengo y luego mi hermana subiendo su receta de de sopes me dio más hambre pero dije que voy a hacer de comer no este no tengo ahorita tiempo para para hacer algo algo este laborioso porque a qué hora voy a terminar comiendo entonces vamos a terminar de picar nuestras salchichas ya tenemos aquí nuestras nuestras salchichas este cortaditas ahora vamos a arrebalar nuestra cebolla la vamos a hacer en la esquina en medias lunas nada más que no queden muy gruesas que no queden muy delgaditas más o menos esta receta es bien bien fácil no les quita mucho tiempo si quieren este algo rápido porque llevan prisa porque ya es tarde ya tienen hambre esto es rapidísimo y van a comer sabroso les digo que esta receta me la enseñó una amiga de guerrero este que se llama flor ellas cocinaban sabroso diferente en cada estado este cocina diferente también me enseñó a hacer un caldo de pescado luego les voy a enseñar como como se hace ese caldo de así estilo este guerrero bueno ya terminamos de de cortar nuestra cebolla vamos a guisar nuestras salchichas bueno pues vamos a guisar ahorita nuestras nuestras salchichas ponemos a calentar nuestra nuestra cacerola donde vamos a vamos a preparar nuestras salchichas entonces le ponemos aceite bueno ya está ya casi está listo nuestra nuestro aceite para para guisar nuestras salchichas ah perdón primero vamos a ponerle la cebolla para que se fría un poco para que se cosa porque la salchicha pues no tarda mucho entonces vamos a freír nuestra cebolla esto queda más o menos como una pinga pero de tiene un sabor así como como pinga pero este es de salchichas pero queda muy muy rica ya está ya está ahorita que se están así friando nuestras nuestra cebolla le vamos a poner un poquito de sal la salchicha pues ya ya tiene sal entonces nada más para que agarre salcita sabor nuestra cebolla a que se acitrone no tiene que quedar todavía para ponerle las salchichas no tiene que quedar ya este transparente es antes de que de que se ponga transparente para que se termine de coser con las salchichas porque pues esto no es tardado le vamos a poner las salchichas y vamos a mover para que se cosan nuestras salchichas que se frían espero que hayan este hecho mi receta o cuando la hagan mi receta de taquitos de carne enchilada o la de tacos de picadillo o así este que están muy sabrosas espero que las hagan y y regresen a comentarme que les pareció que tal les quedó o que le faltó pero no se van a chupar los dedos eh con esas recetas esta también está muy rica eh a pesar de que está sencilla está muy rica miren yo tengo aquí mi lata yo voy a ocupar esta de la de la costeña porque pica un poquito más entonces la vamos a destapar y vamos a esperar a que se se frían un poquito nuestras salchichas para ponérselas estas las pueden acompañar con con unos frijolitos refritos o con un este con un arroz y este y son muy rendidoras las salchichas y son muy económicas porque este fíjense las personas que están en Estados Unidos no saben o no nosotros tampoco sabemos que tanto están subiendo los productos allá pero aquí tan solo hoy compramos mercancía para hacer nuestro pan de fiesta el kilo de huevo ya está en 50 pesos y eso que lo compramos por por mayoreo 50 pesos el kilo nada más imagínense según dice el gobierno que no se debe de no se debe de no deben de subirnos las cosas pero por lo menos el huevo ya ya nos lo subieron no sé hasta qué precio vaya a llegar porque apenas empieza aquí esto del coronavirus no sé hasta dónde vayamos a llegar pero bueno tenemos que seguir echándole ganas a esto a la vida porque ni modo bueno vamos a vaciarle los nuestros chiles que se sofrían y le vamos a poner le vamos a poner un poquito de agua vamos a llenar nuestra nuestra latita otra vez de de agua y se la vamos a vaciar para que queden un poquito caldosos esto pues ustedes ya saben que el chipotle ya ya tiene tiene sabor vamos a esperar a que a que se sazone un poco y ya eso es todo lo que lo que va a hacer con nuestra receta es muy sencillo muy rápido y rico además bueno ya están aquí nuestras nuestras salchichas ya cocidas y tengo aquí unos frijolitos refritos que es con lo que voy a acompañar mis mis salchichas un chilito y le voy a poner sus frijoles frijolitos y bueno así es como quedó este como quedó nuestro nuestro platillo amigos y bueno pues les comentaba que que ya tengo mucha hambre entonces buen provecho quedan muy ricas mis salchichas así me gustan mucho espero que les haya gustado mi receta y este y que la hagan y a ver que tal les queda a ustedes miren muy rico bueno no olviden suscribirse regalenme un like si les gustó mi receta y nos vemos en el próximo vídeo bye